El Bocha Batista presentó la lista de 22 jugadores que irán a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más 1. Analicemos los convocados de Argentina. Bienvenidos a todos, el placer de siempre de reencontrarnos en este espacio para hablar de selección argentina. Hay lista del Bocha, ya están los 22 convocados para ir a Tokio, así que analicemos qué es lo que nos dejó esta lista de convocados. Empecemos por los arqueros. El único mayor que va a tener esta lista es Jeremías Ledesma, el arquero del Cádiz. Estuvo en las últimas dos giras de la selección sub-23. Era el indicio de que iba a estar en los próximos Juegos Olímpicos, así que Jeremías Ledesma es parte de la selección sub-23. Lautaro Morales de Lanús es el mejor arquero de la categoría en el fútbol argentino y es un jugador que desde que apareció en Lanús siempre se supo de que iba a ser parte de la nómina de los Juegos Olímpicos. Y aparece el primer jugador sub-20, que es Joaquín Blasquez, el arquero de Talleres de Córdoba. Tuvo un par de temporadas en Valencia, en el segundo equipo, está atajando en la reserva y es un jugador sub-20 que el Bocha sabe que no va a tener minutos seguramente en estos Juegos Olímpicos y que trata de foguearlo a través de esta competencia. Vamos a los defensores. Hernán de la Fuente, que a esta altura tenemos que decir que es exjugador de Vélez, por eso en la nómina figura como AFA, es un jugador libre hoy por hoy. Y Marcelo Herrera es el otro lateral derecho. Los dos mismos laterales derechos que estuvieron en el Preolímpico. Marcelo Herrera de San Lorenzo de Almagro. Se apuesta a la continuidad, son los dos mejores en su puesto de la categoría, así que está bien que estén en los Juegos Olímpicos. Defensores centrales, Neuén Pérez del Atlético de Madrid. Seguramente se irá cedido después de estos Juegos Olímpicos a algún otro club y es el capitán de esta selección sub-23. Todo el proceso de Batista en el predio de AFA lo ha hecho con Neuén Pérez como capitán, así que era imposible que quede afuera. Leonel Mosevic, yo creo que se ganó la convocatoria en la última gira por Marbella, porque ahí vimos que era un central que aportaba mucho cada vez que ingresaba al equipo. Y si bien es una lista donde el Bocha Batista ya la viene estructurando con mucho tiempo de antelación y ante la baja de algunos jugadores, por no contar con la autorización de sus clubes, apareció la oportunidad de Leonel Mosevic de El Visela de Portugal. Y Facundo Medina, ya es un hombre que ha pasado por la selección mayor, que se habla mucho de él en el mercado de pases, que es titular en el Lens de Francia y que imaginamos que será junto a Neuén Pérez la dupla titular de esta selección argentina. Laterales izquierdos, Francisco Ortega de Vélez y Claudio Bravo del Portland Timbers, que milita en la MLS. Dos laterales izquierdos que habitualmente están en el proceso de Batista y que se esperaba que estén en esta convocatoria. Se quedan con el puesto que originalmente, en la primera gira por Japón, fue de Milton Valenzuela y de Alexander Bernabéi. Así que estos son los dos laterales izquierdos que va a tener Argentina en los próximos Juegos Olímpicos. Pasamos a los mediocampistas. Fausto Vera, de Argentinos Juniors. Santiago Colombato, del León de México. Son dos jugadores que estuvieron en los últimos preolímpicos, que consiguieron la clasificación a Tokio. Tomás Belmonte, de Lanús, otro que forma parte eventualmente del proceso de Batista. Martín Pallero, de Banfield, es uno de los que para mí se ganó la convocatoria también en la última gira por Marbella porque hizo dos partidos muy buenos y pinta para ser el titular seguramente en el inicio, en el debut de Argentina, el próximo 22 de julio frente a Australia. Metiéndonos ya con los tricuartistas o atacantes, tenemos que nombrar a Fernando Valenzuela, del famalizado portugués. Alexis McAllister, del Brighton, de Inglaterra, que son dos jugadores que estuvieron en el proceso clasificatorio a los Juegos Olímpicos. Tiago Almada, jugador sub-20 de Vélez, una de las promesas que tiene el fútbol argentino y que se suma a esta lista sub-23, dando varios años de ventaja. Ezequiel Barco, del Atlanta United, un jugador que se espera que pegue el salto a Europa lo antes posible, que tuvo dos procesos sub-20, que no estuvo entrenando estos días porque estuvo en competencia con su club, pero que va a estar en los Juegos Olímpicos. Agustín Ursi de Banfield, otro habitual en las listas de Batista. Pepo de la Vega, otro jugador sub-20 que tiene esta lista desde Lanús, estuvo junto a Tiago Almada en la última gira por Marbella y se ganaron esta chance de ser parte de los Juegos Olímpicos en esa última gira. Adolfo Gaich es el 9 titular de este equipo. Y Ezequiel Ponce, del Spartak de Moscú, son los 22 convocados. Ezequiel Ponce también juega como delantero, un delantero bastante distinto a Gaich, un delantero que tiene por ahí toda esa fase de ser primer defensor, de retroceder también en la línea y de ubicarse, si se quiere, detrás de un número 9. Pero habitualmente arranca los partidos siendo un 9 de área el exjugador nacido en Newell's Oldboy de Rosario. Esta lista original fue de 26 jugadores que estaban entrenando, la gran mayoría en el predio de Seiza, que tuvo cuatro bajas. La de Nazareno Colombo, de Estudiantes de la Plata. La de Nicolás Capaldo, que no fue autorizado por el Red Bull Salzburgo, su nuevo club en Austria. Lucas Alario, que sufrió un desgarro un par de días antes de que se conozca esta convocatoria. Y Lucas Robertone, de la Almería. Son los cuatro jugadores que quedan afuera de esta convocatoria. Tratando de armar un equipo titular, tenemos que decir que Jeremías Ledesma pinta para ser el arquero titular. Marcelo Herrera, creo que en la última gira lo hizo bastante mejor que Hernán de la Fuente, así que lo ubicamos como el lateral derecho. Neuén Pérez con Facundo Medina, compartiendo la saga central. Y por izquierda lo imagino más a Claudio Bravo en el comienzo, por una cuestión de experiencia, que a Francisco Ortega. El doble 5, creo que Fausto Vera y Pallero fue lo más parejo que mostró las últimas dos giras de la selección argentina sub-23. Alexis McAllister, como ese hombre media punta, detrás del 9 y delante del doble 5. Por un lado Ezequiel Barco, por el otro lado Pepo de la Vega o Thiago Almada, y arriba Adolfo Gaich. Es verdad que por ahí Thiago Almada juega más de centro, centro-izquierda, pero para armar un equipo dentro de todo ideal de lo que tenemos de estos 22 jugadores, esto es lo que imagino, para arrancar el próximo 22 de julio frente a Australia. El segundo partido será contra Egipto el 25 de julio, y cierra la fase de grupos contra España, que armó una lista impresionante para la próxima cita olímpica, partido que se estará jugando el 28 de julio. A modo de opinión tengo que decir que es una lista que me gusta, me gusta mucho. Creo que hay ilusión, creo que se pueden pelear cosas. Es un equipo que el Bocha se encargó de que venga rodado, que la mayoría de los jugadores tengan por lo menos 3 o 4 amistosos con este grupo. En comparación con otras selecciones que se van a juntar sobre la fecha, o que todavía no pueden estar completas, porque hay muchos jugadores en competencia, la de Argentina, en comparación con lo que fueron los Juegos Olímpicos pasados, realmente llega bien. Llega con el equipo que el Bocha elegiría, dentro de lo permitido. Porque tenemos que decir que hubo jugadores que no fueron cedidos por sus clubes. El claso de Leo Valerdi, del Borussia Dortmund, de Marco Senesi, del Feyenoord de Holanda, de Matías Aracho y Nacho Fernández, del Atlético de Mineiro, de Angelito Correa, del Atlético de Madrid, de Sebastián Driuzzi, del Zenit de Rusia, de Carlos Izquierdos, de Boca Juniors y de Nicolás Capaldo, como decíamos, del Red Bull Salzburgo. Dentro de lo que había, creo que el Bocha armó una lista competitiva. Una lista que por ahí es inferior a lo que presentó Francia, y a lo que presentó España, pero que va a pelear, seguramente por estar prendida en el podio, por dejar una buena imagen en estos Juegos Olímpicos, y por llevar a Argentina a los más altos. Con una idea muy consolidada, la del Bocha Batista. Una idea de 4-2-3-1, que como estuvimos viendo en los últimos partidos, no se rompe prácticamente nunca, y con una presión sofocante, muy arriba, muy sobre los centrales, muy en campo rival, para evitar sorpresas en campo propio. Argentina quizás no llega, como la máxima candidata a quedarse con el oro olímpico, pero sí creo que es un equipo que hizo todo lo posible para llegar de la mejor manera a esta competencia. Hay nombres ilusionantes, hay nombres que de estos Juegos Olímpicos seguramente llamen la atención de los equipos más grandes de Europa, porque los conocemos nosotros, porque los vemos habitualmente, y porque son parte de las figuras de nuestro fútbol. Algunos también parte de las figuras que están en Europa. Me gusta Argentina, creo que es momento de ilusionarse, creo que es momento de apoyar, creo que es el momento de levantarse muy temprano, o acostarse muy tarde, para poder acompañar a esta selección. Esta es la lista de convocados, quiero que opines, quiero que me dejes tu opinión acerca de los 22 seleccionados que tuvo el Bocha Batista, para lo que a partir del próximo 22 de julio serán parte de la cita olímpica de Tokio. El placer de siempre estar de este lado y sepan que en este canal hablaremos siempre de selección argentina. Un fuerte abrazo.